Arrancamos formalmente, esto es solo una vuelta más. ¿Cómo están? Bueno, 2 de mayo, Día del Trabajador, jet laggeado, con un día de demora y la CGT, tal como lo anticipamos ayer, no carne suave, suavecísimo el acto, suavecísimo contra el gobierno, hoy la CGT en Defensores de Belgrano. Mirá, tengo una lista acá que vos decís, arroz, esto me lo pasa a alguien de suma confianza, mayorista de almacenes, mirá esto. En un mes, arroz 29% de aumento, yerba 25, azúcar 30, lenteja 80, polenta 75, lácteos 10. Esto no es el INDEC, es un mayorista que hace 30, 35 años que vio toda la Argentina pasar en sus almacenes. Estos son los números. Entonces vos decís, ¿habrá algo de esto, de la actualidad, de los problemas de hoy, en el acto de la CGT? No. Mirá de qué habló uno de los capos de la CGT. Por favor, mirá. Ahí lo vas a tener. Es Carlos Acuña. Estamos de acuerdo con una reforma laboral. Si es para reducir la jornada de 8 a 6 horas diarias, eso generaría más puestos de trabajo. Vos fijate, el problema de hoy es la inflación. El problema de hoy es que el 43% de los trabajadores está afuera del sistema, sin cobertura social, defendiéndose como puede, sin poder tener acceso a ninguna paritaria, casi a ningún sistema de salud. No tiene ningún respaldo el día de mañana jubilatorio. Son 5.600.000 argentinos que hacen caza y pesca, economía de supervivencia. Están afuera del sistema. Sin embargo, Acuña habla de una reforma de pasar de 8 a 6. Por ahí es interesante. Pero, ¿no habría que haber mencionado este número, Acuña? Esto es como... ¿Recuerdan aquella frase de Alberto Fernández que dijo, el cepo, es como una piedra en una puerta giratoria? Nadie sale, ningún dólar sale, pero ningún dólar entra. Acá hay una piedra en la puerta giratoria. En este sistema nadie sale del sistema formal porque es carísimo indemnizar. Pero no entra nadie. No habrá, por supuesto, sin quitar derechos, que revisar algo para que estos 5.600.000 puedan ingresar al sistema. Una primera pregunta. Después se esperó también la palabra de Daer, quizás el más próximo de todos, Alberto Fernández. Vean a Héctor Daer, por favor. Estamos conviviendo con un proceso de inflación producto de la macroeconomía, pero también producto de los vivos que se aprovechan y remarcan y que no permiten la recuperación del salario. La Argentina sufrió una corrida bancaria. Eso tiene connotaciones políticas, especulativas. Y en ese momento la CGT estuvo donde tenía que estar. Tenemos que consolidar el debate democrático a través de las PASO, generar los debates, pero esencialmente generar la unidad política y la unidad del movimiento obrero de todo el campo popular para no darle un tranco de ventaja a la derecha que viene por nuestro derecho. ¡Debemos militar, compañeras y compañeros! ¡El triunfo del peronismo! Mirá si viene la derecha y te pone la inflación en 120 anual, mirá si la derecha viene y te pone la pobreza en 40, mirá si viene la derecha y te pone, escuchá, la pobreza infantil, así con una tiza, dividís al país en dos. La mitad de los pibes y adolescentes son pobres. Mirá si viene la derecha y en la provincia de Buenos Aires pone el 45% de pobreza. Mirá el escándalo que se armaría si viene la derecha y genera, por supuesto, todos estos números que son una catástrofe. Viven asustando con que viene el lobo, como si el lobo no hubiera venido. El lobo son estos indicadores sociales. Ahí lo tienen a Héctor Daer, por supuesto, cuidando su alianza estratégica con el gobierno de Alberto Fernández. En general es un muy racional, muy cuidadoso dirigente gremial, Héctor Daer, pero tiene un socio estratégico y además tiene una identidad y es el peronismo. Fíjense que habla de la macroeconomía, de los problemas de la macroeconomía, como si la macroeconomía fuera un constructo, un plato volador que aterriza, que no tuviera dueño, que no tuviera gente que la comanda, como si no tuviera nada que ver este gobierno y quienes lo integran en el manejo de la macroeconomía. Y por supuesto, claro, que en más revuelto ganancia de pescadores. Les dije, arroz 29, yerba 25, por supuesto que hay cobertura, especulación. Cuando la macro está desordenada, cada uno hace lo que mejor puede, incluso con cuestionamientos morales completamente ciertos y tiene razón Daer. Ahora, lo que tiene que ordenar este desorden justamente es la política y la macroeconomía. Esto es, siempre es el cuco de una derecha que va a venir. Ahí está la identidad. Básicamente, somos primero peronistas y esta es nuestra alianza estratégica. Y quiero ir a unos datos que vos los conoces, pero que siempre vale la pena refrescar, porque este es el país de todos, este es el país de todos. Si acaso cambiara el signo político, está por verse, pero si acaso cambiara el signo político, mirá la doble vara con la que el sindicalismo, que es un protagonista fundamental de la República Argentina y está muy bien que así sea, mirá la doble vara con la que trata y viene tratando los años de democracia a los presidentes. Raúl Alfonsín, ¿cuántos paros tuvo? 13, mirámoslo por cantidad de paros en los días, uno cada 157. Mirá retrospectivamente el valor que tuvo Alfonsín y la poca paciencia que se le tuvo también. Menem, dos mandatos, recuerden, ocho paros, uno cada 467, cada 467. La mayor reforma del Estado con lo bueno y lo malo lo hizo Menem, tuvo paros cada 467 días. Ahí lo tienen. Fernando de la Rúa y su salida traumática al final de la convertibilidad, toda esa gestión tuvo cinco paros, uno cada 92 días. ¿Qué te parece? Hay un doble estándar, una doble paciencia, pero por supuesto que sí. Dualde tuvo dos paros y eso que durante Dualde, durante esa gestión, la inflación se fue, la pobreza se fue a casi el 60% en la salida de la convertibilidad. Uno cada 255 días. Néstor Kirchner tuvo 1661 días entre un paro y el otro. Tuvo cinco paros en total. 1661 días. Lo dejaban gobernar. Escuchá, lo dejaban gobernar. Le tenían paciencia, lo acompañaban. Le pedían resultados, pero lo bancaban. Ahí tienen a Cristina. Cinco paros, uno cada 585 días. Cristina tuvo sus tensiones con la CGT, sobre todo cuando desde 2012 se recostó muchísimo en la cámpora y sintió que podía, porque esto hacía Cristina, cuando estaba empoderada se alejaba del peronismo y cuando lo necesitaba porque estaba debilitada se abrazaba también a la CGT. Ella hizo este juego muchísimas veces. Lo cierto es que tuvo paros cada 585 días. Y ahora vean a Mauricio Macri. Tuvo cinco paros. Ya no tenés cada 500 y pico. Fijate cómo baja el número. Cada 292 días tuvo cinco paros Mauricio Macri. Y ahora el dato que quizás te sorprenda. Mentira, no te va a sorprender. Alberto Fernández tuvo y es un récord. Alberto Fernández se va con los peores indicadores económicos de todos los gobiernos kirchneristas, incluso peronistas después de la democracia, paros cero. 1.239 días, cero paros. Y esto tiene una explicación y con esto cierro. Andrés Rodríguez de UPCN lo mencionábamos, dijo, se sinceró en esta temporada de sincericidios. Este gobierno no resiste paros. La cosa está muy complicada. La economía no está controlada ni la inflación ni el dólar. No podemos empujar. Esta es la razón por la que llevan cero paros. Alguien habló de esta idea. Miren, llegamos a un momento de madurez sindical y ahora el sindicalismo entendió que tiene que acompañar, que tiene que ser racional, que tiene que debatir, que se tiene que modernizar. ¿Realmente hay una madurez sindical o es una madurez sindical selectiva porque este gobierno es peronista? Esto es muy importante porque el gobierno que viene quizás no sea peronista y la Argentina va a tener un largo periodo de muchísima fragilidad. ¿Cómo se comportará el sindicalismo? Lo veremos desde el día 11 de diciembre si cambia el gobierno. ¿Me acompañan? Voy a presentar a quienes me acompañan. Está Cecilia Buflet. ¿Cómo le va? Muy bien. Está Pablo de León. ¿Cómo te va? Osvaldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Lucía Salinas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien. Cecilia Buflet, primera pelota para usted. ¿Qué pasó con el dólar hoy? Bueno, hoy arrancaba un nuevo cepo o una hoja más, una cara más del cepo que tiene la Argentina y en el que básicamente está apoyado en una idea que tiene el gobierno que es el plan es aguantar todo lo que se pueda. ¿Quedan reservas en el Banco Central? No, no quedan. ¿Hay grandes y posibles fuertes herramientas o grandes fondos que puedan venir desde el exterior? No, puede venir algún crédito de Brasil, puede venir algún crédito de China, nada significativo que cambie la balanza comercial de la Argentina. Si uno tuviera que medir el día hoy, es todo variable, hay que ver mañana, pasado, hoy fue el primer día hábil después de la semana pasada fatídica y Masa y compañía tomaron algunas medidas de diversa índole. Funcionaron o no según si uno ve los resultados del dólar informal que subió unos 5 pesos, el contado con liqui subió, el MEP bajó. En ese balance, ¿qué dirías? ¿Funcionó o funcionó aunque sea transitoriamente? Mirá, yo creo que lo que le pasó al gobierno es que vio que tenía el resultado que podía esperar, que cuando cerró una puerta más se le abrió una ventana más. Entonces hoy tenemos una especie de dólar de oferta que es el dólar MEP con mucha intervención del Estado que lo terminó cerrando en 428 pesos, pero el blue subió y además aparecieron nuevos dólares financieros porque el que no puede ir a comprar al MEP y quiere dolarizarse y es una empresa, es un gran inversor, es un jugador, termina cerrando en un nuevo dólar que se llama ahora Cenevi, Segmento de Negociación Bilateral. Es el mismo tipo de acuerdo pero entre dos privados no aparecen las pizarras y no aparecen los títulos de los diarios que es lo que le molesta hoy más al gobierno pero la verdad es que se abrió una nueva ventana y nadie tiene expectativas de que eso pueda durar mucho en el tiempo. ¿Por qué? Porque el central se quedó sin reservas porque lo que tenemos acá de fondo es el dilema de que a la Argentina y al Banco Central no entran dólares. ¿Sabés cuántos dólares liquidó hoy el campo con el famoso dólar agro? ¿Cuántos? 54 millones de dólares. La verdad es que la expectativa de eso era que fueran unos 150 millones por día. Mirá, hoy miraba un dato de la Bolsa de Comercio. A la misma cantidad de días el dólar soja 1 llevaba 6 mil millones de dólares liquidados en esta época. Con la misma cantidad de días que vamos del dólar agro el dólar soja 2 estaba arriba de los 2 mil millones y con esta edición estamos apenas arañando los 1.600 millones de dólares. ¿Hay soja para liquidar o no hay soja para liquidar? ¿Hay soja y la están pisando porque creen que va a haber una oferta mejor o se va a devaluar o lo que sea? ¿O directamente por la sequía, etcétera, no hay tanta soja disponible? Pasan las dos cosas. Hay poca soja disponible y el productor decide guardarla, reservarla y venderla cuando lo necesite. Se podrían hacer liquidaciones igual como en el primer dólar soja 1 porque hay una maniobra con créditos que toman las exportadoras entonces entra el dinero por el crédito que le manda la casa matriz para comprar los dólares para exportar al mundo y los dólares entran igual. Bueno, las exportadoras y las cerealeras hoy no están moviéndose fuertemente para endeudarse en dólares en el mundo, comprar en Argentina y quedarse con un crédito de este gobierno. Ahí hay un cambio del escenario y al productor le opera algo que yo te decía la semana pasada. Cuando la oferta es por única vez vos entrás rápidamente. El primer hot sale entrás rápidamente. Cuando después sabés que no dura el fin de semana que la verdad es que dura toda la semana que la empresa con la que vos... Bueno, la verdad es que el productor agropecuario hoy sabe que el gobierno necesita los dólares entonces que si no le quiere dar 350 pesos ahora que es del número del que se habla se lo tendrá que dar dentro de dos meses porque no tiene otro lugar donde sacar dólares. Si no hay dólares ¿cómo es que se está vendiendo el MEP tan barato en relación al dólar blue? Porque lo que está pasando ahí es que el gobierno interviene con bonos los bonos que se usan para las operaciones de dólar MEP son un bono que se llama AL30 sobre todo bueno ese bono el Estado tiene un montón de esos bonos bueno los vende para intentar generar oferta y que con eso caiga el precio ¿cuál es el problema de eso? que vos estás pasando un título público que tenía un organismo público que siempre te lo va a renovar a manos de un privado que puede en cualquier momento venir a reclamarte que le pagues ese bono ¿no? Entonces de alguna manera indirecta el gobierno está tomando deuda a una tasa de más del 50% con esta maniobra ojo porque lo que está haciendo es sin dólares y sin reservas en este plan de aguantar como sea una devaluación está tomando medidas cada vez más pesadas para la herencia del próximo gobierno Pablo de León quiero compartirte la foto de la comitiva que va rumbo a Brasil esa es hablemos de esta foto en este momento está el presidente argentino Alberto Fernández reunido con Lula da Silva este es el viaje que hicieron el presidente de la nación con sus ministros varias cuestiones como te gusta a vos analizar la foto analicemos si miramos esa foto el centro quien lo tiene la camisa celeste y si no el presidente que se lo ve a un costado casi que se le ve no se le ve toda la cabeza por ejemplo al presidente si se ve que Scioli no está en su mejor momento deportivo claramente a ver al lado se lo ve a Cafiero pero está masa con el teléfono y está el presidente como ahí como en unos papeles claramente es raro que esta sea la foto que difunde el presidente y que difunde la vocería presidencial y otro dato que yo quiero aclarar acá no hay una sola mujer y ahí había en ese vuelo una ministra la ministra Tolosa Paz aparte de la portavoz pero la portavoz no es ministra es una foto de un embajador el jefe de gabinete de todos los ministros bueno está Vito Velo el secretario general pero no está la ministra mujer que viajó es muy raro bueno en el albatismo es especialista desde el grupo Callao hasta acá miles de fotos donde son todos hombres y no hay mujeres pero está claro como no se cuida nada de la figura presidencial esto muestra lo dibujado que está el presidente que aparece una foto que comunica a él totalmente corrido y claramente parece el equipo del Ministerio de Economía está más en el centro como manejando la situación sin embargo ni siquiera se lo ve como muy claramente en la escena yo voy a decirles una cosa uno de los pocos grandes activos que le queda a Alberto Fernández es su relación personal con Lula recuerden que Alberto Fernández fue a visitarlo a Lula en la cárcel y Lula no se olvida más de eso tanto es así que Lula vino para el grupo de Puebla y fueron al CSK y Lula no fue a entrevistarse con Cristina Fernández de Kirchner en un guiño claro a Alberto Fernández y para no intrometerse en esa interna es decir hay ahí una misión de Alberto Fernández de ir a destrabar este mangaso a Lula porque en definitiva tenemos que hablar de eso estamos todo el tiempo hablando de que el tanque de nafta ya no tiene nafta es dólares el central están viendo si pueden pagar las importaciones o el intercambio comercial con Brasil sin dólares con otra moneda lo tienen que ir a convencer a Lula bueno una de las llaves y por esto digo casi nada le queda de poder a Alberto Fernández pero el poder que le queda es esta llave con Lula es cierto tal cual pero vos fijate el presidente va lleva a todo su equipo a una reunión con Lula que va que se dice el presidente está reunido pero ayer desde el Ministerio de Economía te informaban que más allá había arreglado con Haddad con el ministro esta situación que ahora nos va a decir Cecilia cuánta plata se habla de que Brasil ayudaría a la Argentina pero está claro que el presidente va a una cumbre con su amigo Lula como vos bien explicabas pero el ministro de Economía te está diciendo mirá que yo ya lo arreglé esta historia con lo cual vamos casi ellos que van para la foto y nosotros para la situación económica hay un límite que tiene Lula con lo que está pasando que es la sociedad brasileña que donde no ha caído demasiado bien este asunto de que Brasil ayude a Argentina en estos momentos está con nosotros Roberto Kachanosky Kacha cómo estás bien yo no los puedo ayudar bien no tengo plata no tenés plata no tengo plata ¿cuál es? ¿para qué vino? Roberto la semana pasada fue una semana muy complicada para la falta de dólares si uno ve los resultados del contado con Likki MEP y Dólar Blue hoy ¿cómo le salió al gobierno? después seguiremos mañana viendo pasado pero hoy la foto demuestra que le salió horrible a ver hay dos datos uno es este viaje que en realidad lo que van a pedir es un crédito comercial le están diciendo mirá mandame la mercadería que yo después te mando el cheque más o menos mandame la mercadería que después te mando el cheque pero eso lo hicieron con China con los yuanes porque también hicieron eso o sea vos fijate el grado de vaciamiento que hay en el Banco Central en términos de reservas que tienen que ir a pedir un crédito personal o sea prácticamente dejame girar en descubierto con Brasil para que me mandes algo de mercadería porque se me para la producción y con China están haciendo lo mismo pero cuánto descubierto te puede dar Brasil por eso yo no creo que le quede mucho combustible vos tenés un avión se le acabó el combustible se le paró un motor se le paró el otro y lo que vos tenés en plan de llegar es cómo hacen para llegar planeando hasta la ¿cómo se llama? hasta la pista de aterrizaje y ¿cuán lejos está? ¿qué es agosto? ¿es octubre? ¿cuál de las dos se están eligiendo? yo creo que deben estar esperando que se llegue agosto prácticamente de manera que a ver de nuevo vuelvo a la frase de siempre vos fíjate el dólar yo tuve cuando la semana pasada o una cosa por el estilo ni me acuerdo cuándo estaba pero seguro que no estaba en 500 o sea vos fíjate baja 3 pesos pero cuando lo mirás en perspectiva no bajó siguió subiendo va haciendo esto y cuando mirás la curva es una disparada fenomenal entonces tenés un serio problema de falta de dólares que te va a paralizar la economía y el banco central que sigue dándole a la maquinita fenomenalmente sí disculpame ¿en qué momento esto o con qué se puede revertir? porque lo de la falta de dólares es constante y lo que da la sensación como decía Ceci es que semana tras semana lo único que ocurre es que hay menos dólares y menos herramientas tiene el gobierno para revertir esas circunstancias no tiene más herramientas por ejemplo subir la tasa de interés ¿qué tasa de interés tenés que poner vos para que la engurria de la gente diga vendo mis dólares y me pongo a tasa no sé si esto suele pasar no sé si vendés decís dejo de comprar el que tiene la posibilidad y voy a tasa bueno está bien no compro ahora postergo pero empezás a devengar una ganancia o sea empezás a notar que cuando salgan todos suponete vos decís bueno tengo 100 ahora y voy a ganar el 20% mensual no sé por decirte algo y me quedo uno o dos meses entonces cuando salís a demandar dólares salís a demandar por 100 salís a demandar por 140% con lo cual el sistema es explosivo esto es lo que le pasó en el plan primavera a Alfonsín en su momento vos decís claro yo ahora te pongo una tasa entonces vos te quedás en pesos pero cuando salís no salís por el capital invertido salís por el capital invertido más la ganancia acumulada y eso va a todo con lo cual la expresión la presión sobre el mercado de cambio es de una explosión fenomenal además acá Roberto el dilema es que el gobierno está tomando medidas cada vez más aceleradamente y más rápidamente acumulando un problema encima del otro y cada vez le duran menos ¿no? digamos hoy cierra el dólar financiero apalancado en créditos en cauciones y demás toma esa decisión muy técnica para el mercado financiero ¿cuánto? ¿para qué le sirve? para bajar 10 pesos el MEP y que donde se hacen operaciones de verdad y donde es el mercado de referencia de verdad el dólar sigue estando en 450 pesos ¿a qué dólar va a calcular sus importaciones una pyme para poner precios? ¿al dólar de mentirita que intervino Sergio Massa hoy o al dólar del mercado privado que vale sigue costando 450 y siguió subiendo al de mentirita a ver tu referencia como Argentina lo que va a necesitar el primer ni bien sigue con el nuevo gobierno entre una serie de medidas una es una reforma monetaria pues ya no tenés moneda entonces cuando no tenés moneda ¿cómo es una reforma monetaria? mira en el caso de Argentina yo creo que lo que tenés que hacer la reforma monetaria aclaro no es aislada de un montón de otras medidas pues ya no sirve para nada vos anunciás una serie de medidas de reformas de fondo de la economía y una reforma monetaria lo que yo creo que hoy puede hacer Argentina dada las circunstancias que tenés lo posible digo no lo que yo deseo lo posible es quitarle el curso forzoso al peso darle curso legal al resto de las monedas y que la gente empiece a hacer transacciones en la moneda que cree que por lo menos es una referencia que el argentino ya lo tomó te guste o no el dólar el dólar lo tomó como referencia no estoy diciendo que hay que dolarizar y tampoco estoy en desacuerdo con dolarizar lo que digo es primer paso junto con una serie de reformas anunciá que le quitás el curso forzoso al piso ¿qué quiere decir el curso forzoso? ¿qué quiere decir? vos hoy suponete haces un pacto conmigo en dólares y yo no te pago vamos a juicio y el Estado te dice no, no usted tiene razón ganó cachanos que le tiene que pagar pero tiene que aceptar pesos cachanos que le puede entregar pesos a cambio de ¿cómo se llama? del pacto no le tiene que entregar los dólares necesariamente ese es el curso forzoso el curso forzoso es vos estás obligado a recibir los pesos como forma de pago aún en el caso de un litigio en el cual yo me hubiese comprometido a entregarte dólares entonces lo que debe hacer es una modificación de la ley y darle curso legal el código el código creo el código sí, está en el código está bien y eso en qué modifica la economía de todos los días de toda la gente y que vos podés empezar a hacer transacciones pues sabés que te voy a pagar la moneda que creas ¿cómo? la moneda que te convenga usás la moneda que te convenga podés usar jes podés usar dólares o sea, es lo que ya ha pasado yo te alquilo un departamento pero te lo alquilo vale 350 dólares por mes sí listo y cómo eso está validado y eso está validado en vez de hacer hoy que está por debajo de la mesa que ya está dolarizado medio de hecho lo oficializas lo generalizas para todo tipo de operaciones para todo tipo de operaciones y qué ganás con eso porque hoy medio que ya hay muchas operaciones y que tengas un instrumento como para hacer un cálculo económico después yo te digo bueno, a ver tenés una referencia de precio que es lo que hoy no tenés en el mercado a ver vos tenés el peso perdón les quiero decir esto que por ahí es sencillo cómo calculás vos el alquiler que vas a cobrar por ese departamento si lo tenés que calcular en pesos le cambiarías el precio todos los meses en función de algunas estimas sí cuánto va a costar el dólar dentro de cinco meses dentro de tres meses dentro de seis meses digamos si vos tuvieras que ponerle el mismo precio a ese alquiler todos los meses no tenés herramienta hoy para saber cuánto cobrar tenés que usar las expectativas tu percepción irás a mirar a una consultora si sos una empresa y demás si vos ese contrato lo cerrás en dólares lo cerrás en dólares listo no le cargas ni la expectativa ni la inflación pero eso va a bajar eso te baja la inflación eso te desindexa claro a ver la inflación va a parar cuando deje de emitir el punto es otro el punto es otro el peso y es como si vos tuvieses un metro que cuántos centímetros tiene un metro cien ciento cincuenta no cuántos centímetros tiene un metro ah un metro un centímetro cien cien cuando tenés 7 barros entre 90 es por la inflación claro es un centímetro es un centímetro inflacionario un metro un metro entonces qué pasa un día es 100 después 90 después 80 después 70 pero no sabés al otro día si va a ser 70 65 o cuánto entonces no tenés referencia no tenés una unidad de medida el dólar te hace tener una unidad de medir pero no es una forma de dolarizarse permítame permítame no pero no a ver dolarizar es no son dos cosas distintas dolarizar es decir cierro el banco central quito todos los pesos de circulación y la gente hace la estrategia permítame esa es la venta de humo que no podés hacer permítame quiero meterme en algo concreto todo esto es concreto también pero el documento de Juntos por el Cambio dice ni gradualismo ni shock vos leíste el documento querés contar básicamente Pablo lo que dice el documento bueno había una reunión de los referentes máximos nos tuvo Patricia Burri nos tuvo Macri en cual se terminaron juntando con los economistas de Juntos por el Cambio y tratando de dar algunas certezas respecto al tema económico condenando la inflación condenando la pobreza pero diciendo no vamos con el gradualismo no vamos a ir a un shock como contando no vamos a cometer el error que cometimos en la gestión de Cambiemos que fuimos muy despacio no es un shock de un día para el otro que va a causar un montón de conflictividad y tampoco vamos a vender Osvaldo tenía la frase exacta salidas fáciles en relación a la propuesta de Emilei que dolariza consiguiendo plata que no se sabe dónde está sino diciendo eso y con la importancia de que mostraron referentes económicos mostraron a Luciano Laspina mostraron a Levi-Geyati estuvo Marina Adalpolleto por Manes y estuvo la Kunza que estuvo hace pocos días acá junto con el cambio está mostrando que tiene un bagaje de gente un bagaje de gente económica con referencia y que van a ir todos bajo una misma idea si son gobierno vamos a estar mejor se llama ¿qué quiere decir ni gradualismo ni shock? no, no a mí no me dice nada te digo cuando si no me dice nada a ver acá hay un problema que se entiende por shock shock que es decir despido 700.000 empleados públicos de un día para otro por ejemplo o shock que es decir anuncio un plan económico con una serie de medidas que genera un shock de confianza el ejemplo son dos cosas distintas lo que podría caer en la Argentina se ridiculizó digo bien ridiculizó el concepto de shock jamás los que decíamos shock decíamos che hay que rajar un millón de empleados públicos porque además no había un millón de empleados públicos en el Estado Nacional hay menos el concepto es anuncio un plan económico déjame que te doy un ejemplo claro que todos vamos a recordar Alfonsín 1985 venía derrapando con Grispun de una forma fenomenal lo cambia y pone a Sorruil con todo un equipo económico y anuncian el plan austral ¿se acuerdan del plan austral? sí eso fue anunciado en julio o junio o julio del 85 Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada diciendo vamos a privatizar todo lo que hay que privatizar reducir el gasto público economía de guerra etcétera todo eso generó un shock de confianza tal que le permitió ganar las elecciones de medio término en octubre a los tres o cuatro meses después ese shock de confianza se fue derritiendo porque anunciaste pero no avanzaste pero vos anunciaste tenés que pasar por el congreso para las reformas bueno pero por eso para poder hacer las reformas cualquiera que vos quieras vas a tener que pasar por el congreso vas a tener que tener alguna mayoría eso de que voy a disculpadme tengo que hacer la referencia eso de que voy a gobernar por ¿cómo se llama? decreto no no por consulta popular voy a terminar aumentando el gasto público porque cada vez que tenga que hacer una pregunta tengo que hacer una consulta y entonces el que te dice que va a bajar el gasto público lo va a disparar porque todos los domingos vas a tener que estar votando además no es vinculante claro primero no es vinculante segundo vas a tener que movilizar fiscales boletas etcétera y entonces vos vas a decir dejate jorbar ya no me voy a votar más yo quiero ¿entendés lo que te digo? tenés que tener el respaldo político el plan económico y el respaldo político sin las dos cosas no funciona no es un tema económico a ver enseñanos a una cosa nosotros por acá desfilan economistas que dicen hay que cortar tantos puntos del gasto etcétera ¿cuánto es un recorte razonable racional y posible y cuánto es motosierra y cuánto es dinamita es decir ponele números a estos instrumentos que fueron plagando la conversación pública dinamita motosierra etcétera ahí tenés lo que se va a heredar es una cosa muy complicada porque tenés dos números de recorte de déficit uno del tesoro y otro del banco central atente que el déficit del tesoro en el año 2022 fueron 4, 5 4 puntos y pico de producto bruto ¿qué quiere decir? es que el banco central tiene un déficit fiscal más grande que el tesoro vos tenés que resolver el problema de todas las que eso claro se hacen los burros porque dominan para el contado porque nadie sabe cómo arreglar bien el problema ¿cuántos billones son? y son 13 billones divididos 500 serán 27 mil millones de dólares aproximadamente a ver lo paso a dólares para que tengamos una idea porque la televisión le digo 13 billones de pesos pensé ¿qué? digo ¿cuál es el recorte posible? pensé en el tesoro no lo metamos con el central voy por el lado del tesoro voy por el lado del tesoro voy por el lado del tesoro te dan la lapicera de Raúl Rigo ¿cómo? te dan la lapicera de Raúl Rigo voy por el lado del gasto primero lo primero que hago es paro toda la obra pública que no sea necesaria ¿ok? porque vos cuando haces obra pública vos cuando refaccionas tu casa cuando no te alcanza la plata para llegar a fin de mes o cuando tenés ahorro y pudiste llegar a fin de mes tampoco hay tanta obra pública en marcha está bien pero lo poco que tenés son rutas mayoritariamente mira yo fui a Rufino el otro día iba ¿cuál es? la 7 ¿sí? y estaban trabajando ¿sí? está bien a ver y recorro mucho las rutas a ver te hacen alguna un pedacito pero no te pintan la que todavía estáis dando vueltas cada ítem cada ítem es toda una discusión porque también estamos diciendo que vos querés tener mayor capacidad comercial de exportación pero no tenés ni autopistas no tenés vías ni marítimas pero podés buscar otro mecanismo no tenés conectividad convocás al sector privado para que invierta que eso fue lo que hizo la generación del 80 no ponían la plata del mismo gobierno bien todo es una discusión bajás fuerte la obra pública las PPP las que hizo el gobierno anterior ¿cómo? las PPP ¿qué hizo el gobierno anterior? sí pero en realidad el gobierno también gastó bastante en obra pública se dispararon bastante ojo cuando mirás los números las PPP nunca se terminaron nunca se terminaron de implementar yo lo que te planteo es desarrollemos los ítems porque cada uno hace doble clic que son 20 discusiones el grueso del gasto lo tenés en lo que se llaman gastos sociales y después tenés todo lo que son los gastos de subsidios económicos por decirte algo que es energía gas transporte transporte ahí debes tener para recortar no menos de ahora debe estar entre 3 y 4 puntos de Producto Bruto aunque son unos 12.000 millones a mí me llegó la cuenta de luz ahora es un 500 y pico por ciento más que el año pasado pero no importa el problema es la gente no puede pagar la tarifa de luz o lo que no puede pagar son los impuestos que está pagando yo te voy a dar un ejemplo de un ejercicio práctico que hicimos no sé si lo conté acá tomamos una persona que empezó a ganando en el 2022 200.000 pesos mensuales y terminó ganando 400.000 se lo fue ajustando por inflación como el ajuste del mínimo no imponible de ganancias no se ajustó el tipo terminó pagando un promedio de 36.000 pesos mensuales de impuestos a las ganancias y se ahorró 6.000 pesos mensuales de subsidio gracias al subsidio del gas se entiende o sea vos fíjate vos por ejemplo tu sueldo a vos te sacaron 36.000 y después te dieron 6.000 a cambio terminaste perdiendo entonces ¿qué es lo que tenés que hacer? subo subo las tarifas y te empiezo a ajustar el mínimo no imponible para que pague menos impuestos a las ganancias lo que no puede pagar el argentino hoy no son las tarifas son los impuestos que te están cobrando lo que pasa que esa cuenta se netea si yo bajo el impuesto y subo subsidio para el Estado el agujero es el mismo esta es una también te dije que pares la obra pública y te digo también que en todo lo que son planes sociales tenés un festín para hacerte y esto lo venimos discutiendo de otro canal que es el famoso tema de las pensiones por invalidez laboral cuando vos te pones eso lo hemos hablado vos tenés más de un millón cien mil un millón más de inválidos laborales en la Argentina sin que se ha sabido Vietnam no hubo un tsunami un terremoto hubo un ataque de inválidos en la Argentina que no pueden laburar en Guanaco muerto siempre digo Norte de Córdoba 120% de la población cobra pensiones por invalidez laboral son todos inválidos laborales ¿cómo se llama Guanaco? Guanaco muerto está muerto sí pero son 120 120% viven 100 tipos y cobran 120 te das cuenta pasa que a todo el que tiene un cheque de esos en la mano no se lo vas a poder sacar entiendo los planes sociales sí pero el que tiene la jubilación por la moratoria no lo vas a poder tocar si vas al que tiene una pensión por invalidez no lo vas a poder tocar entonces bueno bajemos la persiana y nos vamos todos pero eso creo que hay que ponerle realismo o entender que va a ser gradual ese proceso acá va a ser fundamental el Congreso y quien tiene la mayoría amplia y quien gana con las manos el Congreso porque pocos repararon en una frase de Cristina en el último acto en la última aparición ella dijo todo el mundo habla del gasto social ¿por qué no se fijan en el gasto en la evasión de la gente de clase media y para arriba que representa y decía algo así como el triple de lo que acusan a los gastos a los planes sociales de gastar hay que ir sobre la evasión no sobre el gasto Cristina insiste y extiendo el kirchnerismo y gran parte del peronismo van a estar más focalizados en recaudar más entre comillas la evasión que en quitar planes sociales o gasto social lo dice alguien que tuvo un juez que le tuvo que resolver el problema de ganancias ni bien empezar a negociar por supuesto y gana 8 millones de pesos y su solidaridad no va no seiga tan lejos como va a decir renuncio a una de mis jubilaciones no las puedo tomar como referencia bajo ningún punto de vista esta señora yo no vos no no se quien no pero ahí hay una cantidad de legisladores y además ahí hay una trampa hay una trampa Diego que cuando el kirchnerismo dice voy a ir contra la evasión contra la evasión estaríamos todos de acuerdo que vaya lo que va es a subir impuestos al zoológico en el que en casa siempre yo estoy de acuerdo con ustedes lo que quiero decir es que va a haber ahí una batalla que si no tenés muchas manos en el congreso va a ser pero es imprescindible yo no estoy tan a ver vos no podés ir a exigir a la gente que paga impuestos si no le da nada a cambio vos no podés si yo vos sos el administrador del edificio ya nos pasa hoy me cobrás de todo y resulta que el ascensor no funciona no tengo luz en la escalera y todos los pasillos están sucios ¿para qué me estás cobrando? ¿cuántos legisladores va a sacar el que no lo sabemos tenemos un panorama de no sabemos me parece que ya no sabemos escenarios ¿qué cosa? que es borra del café y escenarios políticos te redondeo ojo cuando Cristina habla de evasión que se acuerde que hay un sector de ingresos muy bajos que esto no explotó porque los sectores esos bajos informales viven de la changa y son sectores informales ¿sabes por qué no está yo la economía argentina? porque hay una parte de la economía informal que es lo que hace que los sectores más humildes puedan sobrevivir si no no podrían el sistema los rechaza si quieren entrar al sistema formal a los más humildes el sistema impositivo los rechaza los rechaza es cierto Cacha gracias gracias a ustedes ustedes me acompañan voy a ir a ver a un invitado es interesante lo que decía Cacha lo dije al principio 43% de trabajo informal ¿hay alguna reflexión sobre eso? por ahora no Cristian Ritondo Ritondo vos sos precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires de una candidatura a presidenta de María Eugenia Vidal exactamente María Eugenia Vidal persiste en su candidatura a presidenta y qué pasa con vos si ella se baja de la presidencial dos preguntas en una la primera María Eugenia hoy es candidata a presidenta son las precandidatas del PRO dentro de Juntos por el Cambio como hiciste en otros candidatos dentro de Juntos por el Cambio una vez que decida si en algún momento decide que no va a persistir en esa candidatura y tomaré una decisión dentro del PRO yo voy a intentar seguir siendo candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires bien la primera entonces es usted paga uno usted pide uno usted paga bien vos ¿cuándo decide María Eugenia Vidal eso? ella adelantó por lo que dijo que en estos días iba a decidir lo que iba a hacer pero más allá de esto mientras María Eugenia que creo que tiene un cabraje enorme y lo ha demostrado en la provincia de Buenos Aires capacidad de gestión demostrada en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires haber gobernado más de 20 millones de argentinos demuestran la capacidad que tiene para poder gobernar la Argentina bien entonces pase lo que pase con María Eugenia Vidal vos vas a ser precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires bien y eso se va a definir en las PASO se va a definir en las PASO que en junio nos anotaremos en agosto iremos a las PASO los precandidatos a gobernador en conjunto con si hay más listas de diputados una lista grande en la provincia de Buenos Aires porque va presidente y vice senador diputado gobernador diputados o senadores provincial según la sección e intendentes así que va a tener una gran lista de papel en tus recorridas ¿cómo ves la llegada de Juntos por el Cambio contra también el crecimiento de la influencia de mi ley? ¿qué te encontrás en las recorridas? me encuentro primero con un tema muy fuerte que es el tema de la inseguridad y esto el otro día en Ituzango fue un día que hice dos visitas y las dos fueron muy fuertes una fue en Merlo donde un señor me quería conocer una familia y me contó le habían matado a la mujer en un asalto y fui a la casa me contó cómo había sido el asalto los problemas que tenían los que tienen con la justicia esto que no hay derecho a la víctima en la provincia de Buenos Aires más allá que exista la ley de asistir a la víctima de tenerlas al tanto de lo que pasa de los fiscales darle vuelta porque encima recrean todo el tiempo y muchas veces quienes quedan como esta persona viudo ya grande queda pendiente casi como resolver esa situación todos los días le pesa una muerte que tuvo en la familia en este caso la de su mujer pero también lo he vivido con otros que perdieron a un hijo y por el otro lado después en Ituzango creo que hablé con 40 personas y las 40 personas me hicieron hincapié sobre el tema de la inseguridad de lo que pasaba más que de la inflación más que de la inflación inclusive cuando hablaba con los propios comerciantes entré a un local de ropa y tenía ¿cuánta colaboración pensás que hay de la justicia o dónde está parada la justicia bonaerense? ¿por qué te lo digo? Rolo Barbano nos contaba hace poco de un caso de alguien que salió y le dieron la domiciliaria y no se le impidieron a pesar de que no había tovilleras no había tovilleras disponibles bueno la justicia dijo no tiene pero igual tiene que salir y tampoco había un fallo firme pero salió igual y después hubo un pedido de un abogado de para un montón de presos en esta situación un caso morón una locura bueno primero porque el Estado debe comprar las pulseras hay 3.000 hay un faltante de 3.000 pulseras en la provincia de Buenos Aires y no pueden dejar los delincuentes libres porque vuelven a cometer delito y esto no es que lo digo yo lo dicen las estadísticas ya que tiene un beneficio que es tener la pulsera donde va a estar el controlado el Estado tiene que garantizarle a la justicia que si va a dar esa libertad va a tener la pulsera si uno puede estar libre está bien eso es lo que debería ser en la realidad hay un juez que determina eso ¿cómo harían con eso? ahora la justicia también funciona con la misma idea que tiene un ejecutivo si en la pandemia es ejecutivo ejecutivo nacional ejecutivo provincial están de acuerdo en que largar delincuentes mientras el resto de la gente no tiene criterio propio la justicia que se mimetiza con que si hay un gobierno más prorreo entonces abre y si estuvieras vos cierra pero yo creo que cuando la voluntad de un gobierno y la voluntad política expresada por Kicillof es una persona vende droga porque se quedó sin trabajo y bueno empieza a vender droga como lo dijo Kicillof o hacemos campaña para el verano de cómo podés consumir droga y no hacés una campaña de prevención de droga no estás atrás de las órdenes de allanamiento la provincia de Buenos Aires por lo menos en mi gestión tenía siempre un pendiente de 800 órdenes de allanamiento por el tema narcotráfico o narcomunidad en la provincia todos los días todos los días miramos a orden y yo me involucraba y llamaba al fiscal le decía ¿qué más le falta? pero muchas veces el fiscal en la provincia de Buenos Aires no daba las órdenes de allanamiento porque faltaba más investigación porque faltaba más esto porque faltaba más el otro cuando están vendiendo Paco y tenemos un allanamiento sobre venta de Paco un mes es de vida y muerte en los chicos es de cómo queda esa persona para seguir en su vida entonces no se puede esperar ahora hay que estar atento hay que hablar con los fiscales generales hay que estimular la denuncia de los lugares de venta de droga hay un montón de cosas que hay que hacer por el Estado ahora si ver un Estado provincial activo en la lucha contra el narcotráfico contra el narcomenudeo que derribas búnker que estás que atendés que recibís denuncias anónimas y vos te haces cargo cuando vas a recorrer un barrio y te dicen acá venden como me decían el otro día Merlo la gente que roba acá va acá a tres cuadras reduce la mercadería que roba y se lo cambian por droga y vos como Estado lo denuncias la gente confía y la justicia empieza a mirarte de otra forma y también actuar de otra forma lamentablemente muchas veces así como yo pude hacer récord de allanamiento sobre el tema droga y estoy hablando de 168 mil de allanamiento en cuatro años y récord de secuestro de droga y detenido de droga tiene que ver con una actitud política de un gobierno nacional y gobierno provincial bien pensaba en que después ese gobierno perdió por muchos puntos con Axel Kicillof fue por la economía y entonces en ese momento la gente ponderó mucho más la economía que la seguridad primero sí pero también te quiero decir una cosa para que tengamos todos en cuenta junto por el cambio ganó y perdió elecciones con el mismo porcentaje de votos en las últimas cuatro elecciones ganó tres y perdió una siempre alrededor del 40% ganó con el 38% en el 2015 ganó con el 40% en el 2017 perdió con el 40% el 39% y pico en el 2019 y con 39 y pico volvió a ganar en el 2021 el peronismo unido en esa elección y en un contexto económico que parecía que ellos venían a cambiar en la división del peronismo clarísimo Pablo de León va a aparecer acá ahí está ¿qué tal Ritondo? buenas noches el viernes pasado mostrábamos acá la foto nosotros después hubo una reunión Macri Larreta Burrich Vidal le acompañaron varios dirigentes entre esos vos estuviste y se discutió el tema expert en Juntos por el Cambio te hago dos preguntas muy cortas respecto de esto ¿vos estás de acuerdo que entre expert a Juntos por el Cambio? yo creo en la ampliación de Juntos por el Cambio yo lo he dicho acá a mí también me gustaría conversar con mi ley una de las cosas que ustedes plantearon en el panel anterior es la cantidad de voluntades en el Congreso vas a tener para hacer las transformaciones que hay que hacer en la Argentina si vos las vas a hacer de mano del peronismo ya vimos las consecuencias del gobierno de Mauricio Macri no podía hacer ninguna de las transformaciones en serio hay que transformar y modernizar el mundo laboral hay que transformar una chique del Estado que signifique cortar con privilegios hay que racionalizar el gasto digo no lo vas a hacer con el peronismo sin duda hay que hacerlo con aliados si no llegas a tener los 129 pero expert ustedes lo quieren adentro en mi ley se dijo ya dentro de Juntos por el Cambio que no es una opción para que esté dentro de Juntos aparte él dice que no quiere estar con Juntos por el Cambio expert va a ir como candidato presidencial o va a ir a la provincia a discutir con vos y con Santilli quién es el precandidato ahí la verdad es que quedó armada una mesa que está en cabeza del presidente del partido de Fed Angelini para dialogar con él entender a ver cuál es y cómo quiere él sumarse más allá que se le dio la bienvenida a algunos tuits que hubo el Pro no había había decidido formalmente o había tenido charlas con autoridades partidarias para poder ingresar igualmente nosotros creemos que hay que ampliar que esper y quien quiere tiene buena voluntad y se quieren sumar a Juntos por el Cambio bienvenido sean bien ritondo muchas gracias por haber venido muchas gracias a ustedes vamos a hacer una tanda por favor aquí estamos y Rolo Barbano ya está con nosotros hola Rolo qué tal muy buenas noches a todos cómo están y un día llegó el nuevo avión está llegando el avión la semana que viene el avión presidencial Lucia Salinas exactamente lo que va a aterrizar la semana que viene en solo argentino es el ARG-01 de esta manera se va a bautizar el nuevo avión que viene a reemplazar el antiguo Tango-01 el gobierno de Alberto Fernández no solo dijo a 8 meses dejar esta gestión tenemos que adquirir este avión pero además lo que decidieron es cambiarle el nombre a la flota presidencial el que era el Tango-04 que usa Cristina Kirchner habitualmente para ir al sur ahora se va a llamar ARG-02 en estas cosas está ocupado el gobierno rebautizar el nombre de la flota presidencial adquirir un avión que le costó al Estado Nacional la módica suma de 25 millones de dólares este es un avión de qué procedencia qué antigüedad este es un avión que era inicialmente para pasajeros pero después se remodeló para hacer un avión VIP después vamos a ver las comodidades del mismo pero si quieren nos metemos un poco en los números en cómo se pagó este avión en un país en una Argentina carente de dólares el costo total es unos 25 millones de dólares que ya depositó en diciembre del año pasado el gobierno nacional se compone este número de la siguiente manera uno de los primeros ingresos o de la primera parte de la financiación es el tesoro nacional 12.300.000 dólares financiado por el tesoro nacional un crédito a la CAF de 10.000 millones de 10 millones de dólares y la entrega del tradicional Tango 01 ese avión que adquirió el gobierno de Carlos Menem en los 90 finalmente se entrega tiene una tasación una evaluación nos decían hoy en el gobierno nacional de 3 millones de dólares esto da promedio 25 millones de dólares pero es un crédito la comisión de fomento de corporación que es un ente al cual vos le pedís plata y te lo da pero bueno lo tenés por más que te lo presten lo vas a tener no lo tenés que pagar aportante de CAF son países de la región no sé cuál es el principal socio pero son todos los países de la región fundamental pero ahí hay una particularidad cuando el gobierno la Casa Rosada le va a pedir el dinero a Sergio Massa y le pide estos más de 22 millones que había que depositarle a la Organización de Aviación Civil Internacional Sergio Massa le dice no podemos depositar esta cantidad de dinero así inmediatamente en diciembre cuando ya la situación era por demás apremiante con los dólares y sugiere esta forma de financiación explicaba no que lo pague el gobierno claro ahí va la mitad del avión el avión ya está pago ese dinero se depositó en diciembre y ya se liberó se pagó taca 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 22 millones de dólares porque se llega a 25 en total porque entregaron un avión que tiene una evaluación de 3 millones de dólares que es el tradicional tango 01 ya no existe más dentro de la flota presidencial pero le queda un tramo para pagar al próximo gobierno de este avión que dijeron hoy en el gobierno porque lo compramos a 8 meses de que se vaya Alberto Fernández porque es un bien del Estado porque le va a quedar al próximo presidente y porque el gobierno nacional va a tener un avión acorde a un presidente de la nación durante estiman 30 años pero se hizo un estudio de necesidad si se hizo un estudio no es fácil estas licitaciones internacionales son muy complejas demandan mucho tiempo pero un estudio de que hacía falta ellos sostienen que si que el presidente de la nación no puede estar viajando en aviones comerciales que chartear un avión de aerolíneas es muy caro y con lo que va el gobierno de Alberto Fernández se gastaron cerca de 5 millones de dólares en alquiler de aviones comerciales porque consideran que no es seguro para la nación ahora nos metemos que es interesante lo que plantea Osvaldo Bruno Yacono ¿cómo estás? ¿cómo están? a ver hablarnos técnicamente del avión a ver es un Boeing 757-200 que tiene una capacidad para 39 pasajeros es un avión fabricado en el año 2000 y tiene una configuración le diría prácticamente igual al viejo Tango 01 ¿a qué voy con esto? no es un avión nuevo de hecho este avión tendría que haber estado en la Argentina en marzo la fecha de entrega de la empresa C&L Group que era la dueña del avión prometió traerlo en marzo ¿por qué el avión no llega en marzo? porque tenía casi 50 elementos al límite de su vida útil que tenían que ser reemplazados en un taller en los Estados Unidos se hace todo el proceso de reparación el gobierno actualmente lo que dice es que el avión está en óptimas condiciones de hecho se está pintando en los Estados Unidos en Texas perdón en el estado de Kansas se reparan se hacen estos cambios y el avión está en óptimas condiciones recién ustedes hablaban bueno ¿por qué el gobierno compra este avión? ¿por qué se decide? ustedes recuerden que cuando Alberto Fernández viajó a la India el año pasado tuvo un episodio de salud y había viajado en un avión de aerolíneas argentinas el argumento que da el gobierno es que un presidente necesita un avión de este porte en caso de una situación de emergencia ya sea para trasladarlo a otro país o ya sea para atenderlo en vuelo que en un avión de línea repito este es el argumento que da el gobierno que en un avión de línea no se lo puede atender al presidente como requiere ahora después hay un montón de cuestiones pero porque tiene algún dispositivo de digamos algún lugar de emergencia o sanitario está equipado de otra manera ellos lo que plantean es además un presidente de la nación no puede estar haciendo escalas por ejemplo este avión le daría una autonomía explicaban hasta Washington sin escalas hasta París sin escalas lo que dicen es más seguro si el presidente tiene que viajar con su equipo que tenga se echaron aviones perdón 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 es muy caro cierro con esto es muy caro chartear aviones esto dijo hoy el gobierno es muy caro chartear aviones para que viaje el presidente con la comitiva es incómodo son los argumentos de ellos es más incómodo Ángela Merkel vino al G20 en un avión de Iberia los presidentes suelen viajar en aviones comerciales no es un problema y además hay un contexto que no podemos olvidar no solo que estamos en el fondo del tacho de la miseria cualquier gobernador de cualquier provincia incluso de las más pobres usan los aviones sanitarios para pasear para pasear no solo por problemas políticos para rosquear pero no solo para rosquear también para pasear Manzur se fue con su avión a Nueva York a llevar a su esposa que hiciera compras digo Massa viaja en aviones de amigos de él entonces dejemos toda esta cosa que te dice el gobierno que no hace falta que si se enferma si no se enferma es mentira perdón es mentira los presidentes viajan en aviones comerciales los presidentes de los países pobres tienen que viajar en aviones comerciales porque no tenemos plata querés ver querés ver más Osvaldo mostrá el interior del avión ah bueno si es un una whiskería es el interior del avión ahí lo que se ve es como la sala principal está la enfermera por las dudas Osvaldo esa es la configuración que como les dije es muy parecida a la del viejo Tango 01 porque solamente lo separan ocho años el Tango 01 era modelo 92 y este avión es modelo 2000 ahí se ve las personas que se ven en el video son quienes viajaron integrantes de la Secretaría General que viajaron a Estados Unidos a cerrar la compra ¿por qué? porque se hizo un vuelo en prueba en el vuelo en prueba tenían que salir ¿este video quién lo difunde? no, es de eso no, se filtró es como las páginas de los departamentos ahí se ve el baño no tiene sillón de peluquero como el viejo Tango 01 iba tonicuoso claro realmente tonicuoso bueno, claro les quiero contar un detalle de lo que fue este viaje porque a ver viaja una comitiva de cuatro personas cuando llegan al lugar se encuentran con que el avión tenía como les dije distintos elementos al límite de su vida arrancaban y entre otras cuestiones por ejemplo se rompió todo el sistema de entretenimiento compraron un Duna viejo lo tuvieron que mandar a arreglar a Europa no, pero perdón yo quiero hacer esta pregunta ¿cuántos años o horas de vuelo tiene que tener un avión para ser considerado un Duna viejo? bueno, no ahí me aclaran una cosa a mí lo que me dicen es no hay aviones viejos mientras el mantenimiento haya sido acorde a lo largo de los años es habitual que un avión tenga distintos elementos al límite de su vida útil pasa año tras año sí, lo que hay que aclarar y lo que hay que decir como un dato objetivo es que este no es un avión nuevo no se diseñó específicamente para la Argentina era un avión que la empresa CIL Group de los Estados Unidos lo usaba primero como avión de carga y después de transporte de pasajeros y que en el año 2012 adquirió una configuración VIP vos me preguntabas Diego ¿tiene una sala para atender? no yo entiendo que no lo que es es un avión para trasladar comitivas ya sea en su momento empresariales como en este caso va a empezar a trasladar comitivas presidenciales en este momento lo que pasa es que en este momento el ruido que se mete es no hay puede ser una política de Estado lo que suena muy bueno si fuera una política de Estado perdón pero si fuera una política de Estado deberían hablar con todas las fuerzas políticas porque la mitad del avión lo va a pagar el próximo gobierno esta operación estuvo a punto de caerse en septiembre del año pasado ¿por qué? Leonardo Barone y la comitiva de la Secretaría General viajaron a cerrar el trato cuando tenían que firmar por así decirlo el boleto de compraventa como para que se entienda no llegó la autorización de la Secretaría General porque en ese momento hacía mucho ruido en el gobierno que la Casa Rosada gastara esta cantidad de dinero en un avión presidencial en un país en el que es muy difícil acceder a los dólares ¿en qué mes? en el mes de septiembre ahí hacía ruido ¿no estábamos cerca de la resolución de la fiesta de Olivos? ¿no estaba todo mucho más sensible con todo eso? en septiembre luego ocurre del año pasado 2022 septiembre del año pasado tenías recién asumido a masa tenías el dólar a 400 pesos la salida traumática de Guzmán Batá ocurre luego el episodio de salud de Alberto Fernández y eso termina decidiendo al gobierno por adquirir esta nave que como bien decía Lu va a llegar a la Argentina se espera la semana que viene Bruno te quiero hacer una pregunta el avión entiendo perfectamente lo que decís un avión pasa lo mismo con los barcos se renueva pieza por pieza por lo tanto todo el tiempo puede ser extender su vida útil ahora eso no lo hace de la última tecnología ni más eficiente este avión no es un avión viejo en términos de que por más que te lleve bien y seguro a todos lados consume un montón de combustible tiene otros gastos de mantenimiento y demás claramente no es un avión de última generación no se construyó y se diseñó en los últimos años lo que dice el gobierno es que no es un avión viejo que es un avión que tiene un buen mantenimiento y que como si configuración repito es muy similar a la del tango 01 ya le permite a los técnicos que actualmente forman parte de la presidencia conocer buena parte de sus elementos y trabajar dejame decirlo brutalmente estaba en precio o no ellos dicen que lo pagaron mucho más barato de lo que podía tener en el mercado ellos dicen pero cuando vos vas a preguntar la información Ovaldo lo que está volcado en los informes de la Secretaría General de la Presidencia son esos valores sí bueno pero ellos dicen también dicen que un avión no se pone viejo si tiene buen mantenimiento tiene un costo de vuelo alto si un avión tiene buen mantenimiento decís no se pone viejo es uno de los argumentos que dan no se pone viejo porque tiene buen mantenimiento ¿no se podía mantener el tango 01? no porque el tango 01 está fuera de funcionamiento no puede volar desde 2018 el año pasado iban a repararlo pero salía 13 millones de dólares repararlo entonces el gobierno dice en vez de reparar el tango 01 por 13 millones de dólares compremos un avión nuevo esta fue la discusión de todas maneras se puede comprar un avión mucho más chico osvaldo 13 millones arregla el viejo 25 compra nuevo decida es el presidente de la nación osvaldo voy al mostrador de Iberia y dame 4 pasajes tenemos aerolíneas argentinas también no nos olvidemos tenemos aerolíneas de bandera perdón aerolíneas argentinas que chartean le pagan y le pagan mucho más caro de lo que saldría un charco yo lo que saldría a ver es que el viejo tango 01 ya no se puede reparar no se puede reparar desde el año 2016 se lo somete año a año a un programa que lo provee Boeing que se paga solamente 220 mil dólares es para mantenerlo se le prende de vez en cuando los motores se hace un ajuste en el APU que es como el sistema que le brinda energía eléctrica pero el tango 01 repararlo según entiendo yo es un poquito más caro son alrededor de 20 millones o sea su destino será Tecnópolis estacionará no no ya se ve en forma de pago no se sabe que va a ser la empresa estadounidense con este avión el avión está en el Palomar está en el aeropuerto a la espera de que esta empresa lo venga a buscar repuestos porque no vuelan entiendo yo que se va a vender como vos decías que este nuevo avión que acabamos de comprar tiene un costo operativo alto encima de todo estamos todos escanalizados por los 21 millones de dólares que se gastaron pero encima vamos a gastar mucho cada vez que vuelen en dólares todos los meses claro el gobierno no informó oficialmente cuánto cuesta la hora de vuelo de este nuevo avión ahora lo que dicen fuentes aeronáuticas que conocen de este avión es que tiene un costo aproximadamente de 14 mil dólares la hora además es un avión del que no hay flota en Argentina no se puede mantener en Argentina así que todo mantenimiento de ese avión se va a tener de hecho el problema con el Tango 01 cuando intentaron repararlo es que propio de las propias políticas de este gobierno no se conseguían los respuestos ni podían ingresar para siquiera intentar repararlo y el dato es que en Estados Unidos se tasó el Tango 01 y se le dio el valor de cero el gobierno nacional le dijo no le pueden dar valor de cero porque nosotros para darle de baja un bien del Estado al menos pónganle un dólar de valor entonces el tribunal de tasación de la nación de la Argentina le dio este valor de 3 millones de dólares que posiblemente en Estados Unidos sea entonces los 3 millones que están ahí no fue parte de pago 3 millones es figurado entregan con ese valor oficial del gobierno nacional pero si pagamos 22 millones nos entregaban el avión igual pero no el tema es que viendo lo que decía antes Bruno del Tango 01 está cambiando un Siam di Tela por un gol eso es lo que está haciendo esa es la economía y a mí yo lo que digo es vamos a corrernos de la cosa para que las redes no nos critiquen lo que digo es está cambiando un avión que no puede volar a Estados Unidos por uno que puede volar ahora a mí me parece que así todo no debería gastar 25 millones en esto y lo que pasa es lo que pasa con los gobernadores y todo nadie viaja en avión de línea porque no quieren que los escrachen que le pase la de Ginés González García que te firmen con un celular y te muestren que viajaste en primera que cierra la primera se cierra una zona pero le tienen miedo a la... perdón la verdad es esta no quieren que nadie lo firme con un teléfono mostrando que les gritaron cualquier cosa entonces lo que debería hacer un gobierno si fuera austero sería que el presidente viaje en primera en cualquier avión de línea no como hoy que viajan en charters de aerolínea el presidente que se está yendo además por favor es inaceptable se está comprando algo y dejando muertos a 12 millones de dólares lo quiere estrenar él el apuro es porque lo quiere estrenar Alberto en el viaje a la cumbre entonces todo a ver bruno muy probablemente lo va a usar en julio como decía exactamente exacto para la cumbre va a viajar a Bruselas Bélgica para la cumbre cuando le queden un mes para las PASO y ya está estamos hablando entonces de un capricho del presidente que vamos a tener que pagar entre todos y encima el próximo gobierno el punto de Pablo sobre que no es cómodo hoy con la irritación que hay sobre los funcionarios del gobierno llevar a un presidente o una comitiva porque muchas veces van 5, 8 han ido más también ocupar un avión de línea es sumamente incómodo eso bueno tal vez también estén buscando eso bueno en lugar un refugio volar seguro el presidente anterior el presidente de la derecha viajaba en aviones de línea el presidente este nacional y popular se compró para él un avión con 25 millones de dólares que pagamos entre todos bien y los va a usar ¿cuántas veces podría usarlo Bruno? bueno lo puede usar acá en el país porque tiene digamos características que le permiten aterrizar en todas las pistas acá en la Argentina no se sabe cuántas veces lo va a usar de acá hasta que termine su mandato pero lo cierto es que por lo menos el primer vuelo internacional importante va a ser en julio a Bélgica Bruno muchísimas gracias a ustedes gracias bueno mencionamos gobernadores con aviones que cada gran encuentro de los gobernadores cada encuentro federal ustedes ven la foto aérea donde hay aviones privados muchos sanitarios que no son privados son de la provincia y son para uso particular o familiar hablando de gobernadores que están hace muchos años en el poder y que usan lo público como lo personal está Gildo Infran de Formosa véanlo a Gildo Infran en acción los porteños son los reverendos hijos de su madre ellos lo único que hacen es mirar a Europa mirar de la historia eso le van a enseñar en la escuela si es que nos enseñan la historia de Mitra y si te cuentan la historia verdaderamente la revisionista la historia nacional se van a dar cuenta que los porteños nunca le interesó el país y esta Argentina se hizo desde el norte las provincias las provincias del norte hicieron la Argentina yo vine para escucharla pero tenía que decirle esto porque cuando veo yo los médicos miran la radiografía miran los análisis y yo en cambio miro los votos y ahí yo miro los votos ese es mi análisis y yo entonces digo no puede ser le voten a Macri le voten a Poltron ni a cosas que no lo van a ver nunca nunca le van a ver bueno ahí tienen a Gildo Infran que está en el poder desde el año desde el principio desde el año 83 no está 95 desde el año 95 ahí lo tienen ustedes pero antes tenían carrera política igual lo que interesante es creo que no hay que enfocar que este señor no es un señor pintoresco que ya está desvariando no este señor es un señor feudal y ahí atrás en la imagen se ve a un dirigente Luis Basterra que fue el primer ministro de agricultura del gobierno de Alberto Ángel Fernández que formó seño exactamente ahí está ese que está de barba ahí atrás es Luis Basterra primer ministro de agricultura del gobierno de Alberto Ángel Fernández por pedido de Cristina porque hay que recordar que el jefe del bloque de senadores es Mayanz hombre de Gildo Infran con lo cual no es un señor pintoresco que está en sus últimos tiempos políticos no es el jefe de ahí y es uno de los como vos decías en el principio uno de los hombres que ni la cámpora reniega de es intocable Gildo Infran y es muy importante dentro de la estructura del peronismo y de los gobernadores se le rinde casi les diría pleitesía a Gildo Infran pero le ha salido un retador a Gildo Infran para retener la provincia Francisco Poltroni está con nosotros Poltroni bienvenido ¿qué tal? muchas gracias buenas noches Diego si quisiéramos para el gran público presentarte en sociedad vos sos formoseño nacido y criado estás en Formosa desde cuándo cuál es tu actividad y de qué básicamente de qué partido venís bueno nací en General Alvear centro de la provincia de Buenos Aires y en el año 2006 empecé a recorrer el norte argentino estuve viviendo en Chaco estuve unos meses también en Santiago del Estero y en Salta estuve un año hasta que finalmente conocí Formosa y dije este es mi lugar en el mundo así fue que en el 2008 me instalé en Formosa Capital y la actividad principal nuestra es remates de Hacienda remates ganaderos bien y vos ya técnicamente podés ser gobernador habiendo adoptado por Formosa si si la ley dice 8 años de residencia yo tengo 15 años pero sobre todo un conocimiento del interior profundo por mi actividad de consignatario consignatario de Hacienda correcto bien como es ser retador del poder de Gildo y Frank que maneja fuertemente la provincia lo primero que hay que destacar aquí es que en las elecciones anteriores en las legislativas del 2021 en las PASO ahí Hacienda y Frank saca el 48% y los otros tres candidatos sacan el 52% así que ahí fue lo que a mí me despertó dije bueno perdió Infran este es el momento en la historia de hacer algo distinto para cambiar la realidad de Formosa realidad que la conozco por como dije pero desde ¿qué partido? ¿vos sos de Juntos por el Cambio? ¿de dónde de dónde provenís políticamente? bueno ahí aparecimos con la estrategia de fundar un partido nuevo debutamos con una consultoría sobre cuántos formoseños habían dejado Formosa en busca de trabajo de ahí surgió que en los últimos 30 años se fueron 120.000 formoseños a buscar trabajo y esto es la pauta de que el sistema el modelo formoseño famoso es excluyente porque vive dividiendo las familias por falta de trabajo pero ¿cómo se llama tu partido? vos te vas a presentar y ¿cuál es la boleta? nuestro partido se llama Libertad, Trabajo y Progreso recién fundado y hemos hecho este trabajo de 20 meses de recorrido en el interior profundo en este pueblo donde estuvo hoy el gobernador estuvimos una semana viviendo en el motorjón y recorriendo y visitando la palabra libertad hoy está muy asociada a liberal libertario milet expert ¿vos tenés alguna conexión ahí? la conexión de la libertad es que lo primero que tenemos que otorgar son los títulos de propiedad Diego los formoseños no son dueños de nada ni de su casa ni de su terreno ni de su campo ni de su vivienda aquí esto es una provincia nueva y con un mismo partido en el poder desde tanto tiempo le han negado los títulos de propiedad a todos los ciudadanos y esto justamente ¿cómo a todos los ciudadanos? ¿nadie es propietario? anteriores a Infran son los títulos que existen en Formosa mientras Infran está en el poder le han negado los títulos a todos los ciudadanos formoseños ¿estamos hablando de campo de casas de qué? de todo viviendas terrenos casas absolutamente todo toda la vivienda social perdón Francisco en PPT lo ha mostrado Jorge Lanata varias veces la vivienda social se entrega toda sin titularidad de la sí pero peor aún hay gente que tiene 30 años cancelado el IPB de la vivienda y no te dan el título porque es una herramienta de sometimiento cuando en Formosa se habla de feudo es literalmente un feudo porque no hay propietarios ¿se entiende? y también hay que decirlo los formoseños no tenían muy claro lo que es el título de propiedad porque nunca lo tuvieron entonces cuando venimos pueblo por pueblo haciendo estas asambleas ciudadanas y descubriendo este modelo de pobreza este plan de pobreza que se instauró en la provincia claro surgen todas estas cuestiones ¿cómo reacciona Infran a esa movida que vos estás haciendo? ¿qué repercusiones tenés desde el oficialismo? ven que te mueves que vas a los distintos pueblos que haces asambleas bueno hemos recibido ataques de todo tipo de hecho salimos en una nota de la nata cuando en los chiriguanos nos apedrearon hemos tenido otros ataques y en lo particular no nos conectan la luz en una pyme industrial desde hace un año cuando teníamos proyectos de factibilidad perdón el ejemplo de Córdoba por ejemplo donde dos personas que estaban separadas hicieron una encuesta y decidieron finalmente volver uno a la provincia y otro a la gobernación y otro a la ciudad para poder enfrentar con más poder a aquellos que quieren enfrentar no se puede dar en Formosa porque usted lo que decía es 52% son todos los opositores no hay manera de juntarse con los opositores porque por ejemplo la capital Formosa seguramente podría ganarse podría perder a la gente de Infran si ustedes se unen si, si, claro nosotros hemos hecho un planteo hemos planteado la estrategia ganadora de que por consenso le pedimos al candidato Carvajal que nos dé la oportunidad de llegar en un mano a mano contra Infran justamente por el trabajo que hemos hecho en el interior profundo en donde la oposición nunca llegaba a fiscalizar ¿quién es Carvajal? Fernando Carvajal es diputado electo en el 2021 ¿por qué partido? se presenta por la UCR como precandidato a gobernador pero ahí por ejemplo hay dirigentes la UCR tiene mucha tradición por ejemplo Luis Naidenoff para la gente por eso apuntamos que eres Carvajal porque la mayoría no los conocemos ¿ustedes han hablado con ellos? ¿están dispuestos a unirse con ellos? exactamente hemos presentado nuestra estrategia ganadora como decía anteriormente nosotros somos muy conocidos hoy en el interior por este trabajo de territorio de una semana en cada pueblo pero todavía no hemos llegado a la capital que es la zona más poblada y ahí donde este otro candidato el doctor Carvajal es más conocido y como estrategia ganadora planteamos que nuestro candidato a intendente más la doctora Neme más el doctor Carvajal jueguen con la ley de lemas y aseguran la capital que es la de mayor caudal de voto y arriba un mano a mano lo nuevo contra Infran Francisco yo quiero por último hacerte esta pregunta supongo que hay mucha gente que votará por convicción o convencimiento a Infran pero muchos por miedo ¿qué le decís al señor o a la señora que de modo inconfesable lo va a votar quizás por miedo? ¿qué tenés para dar vos frente a una serie de amenazas explícitas o tácitas o comodidad o costumbre? sobre todo la generación de confianza que hemos logrado en estos 20 meses hemos estado de cara a cara en los pueblos del interior profundo donde nunca se trabajó en donde nunca un candidato recorrió con tanto tiempo y con ideas y propuestas claras nunca se habló de títulos de propiedad nunca se habló de cómo vamos a generar el trabajo en Formosa ¿por qué decimos que es clave poner el tren en marcha para hacer los accesos? hay que aclarar esto Formosa vive en el barro y por barro se pierden 30 días de clase entonces si no comenzás por los accesos no podés mejorar absolutamente nada en la calidad de vida de las personas entonces vos a través de los accesos generas mejora la salud la educación el acceso al trabajo el transporte público que tenemos es un desastre si no se une la oposición no le van a ganar escuchá lo que te dice Osvaldo contesta eso conté porque tenemos que cerrar ¿qué decís? todo muy bonito pero dividido y hay que definir la estrategia ganadora para nosotros son tres candidatos fuertes en la capital asegurando la capital y arriba un mano a mano infran contra lo nuevo con ideas propuestas y territorio bien poltron y gracias gracias a ustedes bueno vamos a hacer algo y es lo siguiente aló hola hola aquí Margarita la habla me gané el cero kilómetro ay perdón Diego hola Margarita dice que era sábado bus sábado bus vas a tirar el corchito todos queremos sara catumba Margarita qué época qué época y bueno en esa época era más fácil ser progresista estaba todo más claro pero lo que quiero decir es Margarita integró hoy la reunión de Juntos por el Cambio qué tal estuvo cómo fue esa reunión una felicidad ahí está mirá ahí está a la derecha Buda Luca qué alegría que derrocha la foto qué regreso qué lindo mirá lo pichito la energía que tiene que alguien le sirva un Red Bull pobrecito está más caído que el bono hay 30 pobre santo se divirtió más que con masa por lo menos Margarita sí 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 estuvo divertido ahí ay maravilloso bien Margarita va a tomar un rol protagónico porque siempre estuvo medio como que estoy pero no me copo del todo estando cerca de si está Macri el pro estoy Manón Tropo sí o no yo estoy adentro ahora yo ya gané ¿en qué sentido? ¿es diputada nacional? y sí está bien pero esperamos más también sí está bien tiene una banca pero hay que tener una mirada de país una proyección un futuro acuerdos o desacuerdos ¿los tiene? mirá que bien bueno sí sí vos me preguntaste si los tenía la otra cosa es desarrollarlo ya que estuvo ahí en la reunión ¿por qué no nos cuenta un poco? nos hace casi de nuestra mano un joven de la situación cuéntenos ¿qué pasó ahí? ¿qué se hablaron? ¿por qué no fue Macri? yo fui obviamente con Facundo Manes y Marina Dal Poyeto claro no si somos un montón en Juntos por el Cambio algunos ni nos conocíamos por suerte siempre nos pegamos en la solapa el abrigo un cartelito con nuestro nombre para reconocer es Margarita mirá muy bien claro pero cuánto duró ya ni sé cuánto duró la reunión cinco minutos no no después se alargó porque hablaron con los economistas claro no no yo me perdí economistas como tres horas claro bien y que a las dos tres palabras yo ya viste se durmió ¿por qué no fue la irresponsable de Patricia Bullrich? ¿quién se cree que es para no ir? ya le hice llegar que tiene media falta y que si falta de nuevo se queda libre ¿le tiene miedo Patricia Bullrich? me parece me parece que se va a ir con mi ley ¿sí? se denuncia Margarita y mire si alguien se va con masa sí bueno aprovecho y me voy también sería me voy sería me vuelvo claro ¿te acordás cuando cantábamos con Martín Lustó no se habla con mi ley no se habla con mi ley no se habla con mi ley no se habla pensamos que con esas cosas lo íbamos a neutralizar y al revés lo inflamos el rayo paralizante no funciona todo le divierte a Margarita bien pero la cosa estuvo en la reunión ¿comieron rico por lo menos? ¿tienen un plan económico y algún plato para comentar de la reunión? mira es muy variado porque uno dice una cosa otro dice otra así que básicamente no queremos ni shock ni gradualismo muy interesante eso siempre está bueno definir lo que uno no es y más adelante tal vez define lo que sí es ni gradualismo qué sé yo qué quiere entonces Margarita más de lo mismo ni yo que es una idea de la vuelta bien sí, sí, sí sigan sigan la tientada va a pasar mi ley y se lo va a comer con los bocaditos bueno deberíamos haberlo ningunado más pero esto también es culpa de ustedes los periodistas que por unos puntos de rating lo inflan claro ¿quién está invitado hoy con Wignaski? y mi ley claro y bueno ¿por qué no me llaman a mí que soy mucho más divertida de los pocos? porque la hemos invitado dos veces la invitamos no ha venido le quiero reír no es que quiera pasar dos veces la invitamos y usted adujo agenda cargada y no vino qué reproche muchos proyectos de ley tengo a los que les desconfío Diego es a los del PRO ¿por qué? hacen juntaditas en secreto y arreglan cosas a espaldas nuestras y eso no nos gusta está muy bien bueno pero está bien no sea cosa que terminen dándole la ciudad a María Eugenia a la provincia de Santilli y la presidencia a Horacio todo pro de nuevo y nosotros ¿para cuándo? pero yo pienso que hubo un tiempo en que hasta sonó Margarita como candidata a gobernadora Pablo de León hace algunos años sí pero no desde esta ingeniería ahora pero usted con Manes va a ser candidato no va a ser candidato ¿qué pasa con Facundo y el cerebro? Manes va a ser candidato a presidente ya lo dijo ¿qué te parece la fórmula Manes Stolbecer? la estoy proponiendo para arriba ya ganó si queda queda para arriba viste que es así ya ganó dice que es una joda y queda ¿cómo sería un eslogan por ejemplo el cerebro y ¿cómo podríamos? a ver flor de cerebro Margarita Facundo flor de cerebro ya está ahí está listo la creatividad lo peor es que se puede dar en la realidad imposible is nothing ¿no es cierto? ahora estamos sí, sí ponenle la firma pero qué gracioso todo con estos indicadores económicos y sociales se tienta se tienta bien Margarita bueno nada ahí hay bueno bien bien pero ni kirchnerismo ni pro eso es lo importante ni 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 neoliberalismo ni populismo ni 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 nada ni 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 argentina argentina gracias Margarita muchas gracias el show del chiste todo es tan gracioso bien fabuloso esotérico está con nosotros Manu Jove ¿cómo están? ¿cómo van? Manu Jove estuvo en el acto de la CGT del Día del Trabajador así es en el Club Defensores Belgrano donde con delay se llevó a cabo el acto del Día del Trabajador porque claro un día después lo celebraron con este comunicado del que vos ya hablaste ¿qué es el pin que tenés ahí en la solapa? me vino con el saco una promo esperamos decir dos por uno directamente claro claro pero ahora me vino y quedó era una joda y quedó como lo de Margarita claro no acá siempre puede hacer un comentario sobre la ropa hasta que me denuncien creo que hasta que lo que yo sé no tiene incorrección política no, no, no no, no es todo policial bueno hubo Horacio Pagani acá igual nada de canja escuchá ¿cómo te fue en el acto de la CGT? bueno tratamos de preguntar entre otras cosas lo que vos planteabas al principio Diego ¿qué pasa con el paro? ¿por qué es que no se tomó una medida así? si es que todos están de acuerdo con el comunicado que se leyó hubo algunos ausentes hubo algunas situaciones un poco complejas incluso durante el discurso bueno todo eso lo revivimos como siempre al estilo de solo una vuelta a ver no será la de Dale Boca ¿no? esa misma ¿cuántos mundiales en total tenés? 13 mundiales 74 Alemania ¿cuántos actos de la CGT tenés encima? mil mil ¿cuál es el sindicato que más gente trae? la Boca siempre la Boca siempre la Boca siempre la Boca pedimos la unidad del peronismo que ya definan definan un candidato ¿la hora de apoyar un candidato para las elecciones? ¿crees que habrá un unidad? eso no como peronista ¿quién tiene que ser el candidato o la candidata del peronismo? no tengo idea no soy de todo nosotros estamos planteando las ideas después vendrán los candidatos si me pregunta si tengo que elegir algún candidato en esta coyuntura para representar al frente de todos para representar al peronismo lo elijo Santiago Massa ¿el candidato de la CGT es Massa? el candidato de la CGT es el que tendrá que ser ojalá que sea fruto ojalá que sea Massa casi sería una irresponsabilidad que yo hable de un candidato creemos que todo el arco político tiene que estar a la altura de la gravedad de la crisis que atraviesa ¿hoy lo está? ¿hoy crees que lo está? creo que no está todo muy disperso y muy revuelto hacer algo es una obligación no es una opción un acto es el comienzo de algo pero hay que hacer algo reclamando cuando decís hacer algo hacer algo la realidad es que la economía está estallada una duda sincera que tengo si este gobierno fuera de otro color político ¿ya hubieran convocado el paro? no no porque no es un tema acá no estamos discutiendo políticas con respecto a temas de transformaciones legales y demás si hoy paráramos vos TN nos estarían criticando acá estamos hablando de una situación económica complicada que parte del endeudamiento propio que nos metió el gobierno que pasó así que digamos no es un tema de cuál es el color de gobierno si actuamos o no actuamos manu jove estuviste de hecho Sergio Massa iba a estar finalmente fue a Brasil dejó una especie de carta de comunicado de salud de estación un saludo que llegó momentos antes de que empiecen los oradores a presentarse en el escenario habló Daher habló Acuña y también se leyó el comunicado sin embargo no se leyó el mensaje de Sergio Massa esto es muy importante se preservó por las dudas no lo leyeron públicamente después lo circularon por Whatsapp de la prensa etcétera esto es una interpretación no hay que ser el genio del análisis político para preservarlo de una hipotética silbatina de que algún sector del acto estuviera en disconformidad por más que sabemos que hay un apoyo fuerte a Massa cuidar a Massa en este momento crítico por eso no se leyó el comunicado de Massa y ojo que Daher ahí te dio una punta dijo si bueno no no pero cuando vos le preguntaste si hubiera sido otro color político hubieran habido paros él dijo no porque lo que estaba discutiendo es transformaciones legales me parece que está hablando es nuestro paro es si hay un intento de reforma laboral que convocante que es el candidato si no puede ni nombrarlo porque tiene miedo que lo chifren bueno la parado el peronismo de hecho contanos que pasó con Camionero es un dato fundamental del acto parte de la familia Moyano en el clan Moyano que estuvo en el acto llegó Hugo por invitación de Hugo llegó Facundo que no formó parte del escenario que estuvo abajo pero el que no estuvo fue Pablo Moyano idas y vueltas que va a ir que no va a ir hasta el propio Hugo Moyano se enteró sobre la marcha porque le consultamos no quiso hablar con los medios pero fuera de cámara si sabía que no iba a ir Pablo y dijo que no sabía si no iba a ir lo cierto es que cuando Daher empezó a hablar después de haber leído el comunicado empezó un canto muy importante que se impuso y que incluso interrumpió directamente el discurso del secretario general de la CGT que era levanten las manos los soldados de Moyano la banda de camioneros del sindicato de camioneros que si se hizo presente a pesar de no estar Pablo Moyano que interrumpió y que no lo dejaba continuar a Daher mientras hablaba de todas estas cuestiones que tienen que ver con como se hizo hoy el pedido de reducir la jornada laboral y cuando entiendan esto yo lo planteé al principio a mi me pensé que está bien vos querés reducir la jornada laboral de 8 a 6 suponete pongámoslo en agenda ahora ¿hay alguna agenda de la informalidad laboral de todos los tipos que están a la intemperie que no los defiende nadie que tienen que salir a cazar y a pescar a vender medias o a hacer economía en negro no tienen jubilación el Estado deja de recaudar para ellos no hay nada este es el gran problema y sobre la inflación y sobre tantas cosas me parece que es tan tan doble vara digamos yo les contaba al principio los aumentos mensuales esto que me pasaban de grandes almacenes mensual 29% del arroz yerba esto es mensual 25% de yerba después el INDEC va a dar otra cosa pero estos aumentos ni siquiera se mencionaron salvo cuando la CGT dice porque esto que te dice que Facundo Moyano te lo dice pero él no fue uno de los oradores la voz oficial de la CGT hoy no hizo ningún cuestionamiento a la macroeconomía de este gobierno ni al ciclo completo pero ellos no discuten o sea estamos hablando de los gremios más grandes los gremios más tradicionales y los gremios que cuando empiezan la discusión con un gobierno peronista es a ver si pueden imponer el ministro de trabajo el primer ministro de trabajo fue un amigo de Alberto que aguantó un montón después se fue por la interna con Cristina no se fue por otra razón y después del paro salvaje del sindicato neumático por eso mismo que no pudo resolver solo está bien pero lo hubieran sostenido si hubiera sido una persona respondiendo a Cristina lo hubieran sostenido o vamos a decir que Walter Correa del gremio de los curtidores que es el ministro de trabajo de Kicillof no tiene cuestiones para discutir con este gobierno y no dice nada está discutiendo que Cristina sea candidata y todo es el paraguas es si algo nos aglutina es la hipotética vuelta de entre comillas la derecha la derecha es el cuco es la reforma laboral es la pérdida de derechos que es una discusión válida y ahora no hay pérdida de derechos no hay pérdidas ahora comparable con el discurso de Cristina el jueves pasado de parte de muchos de estos dirigentes que escuchamos que en otros tramos de la conversión nos hablan directamente de Javier Milley no hay soluciones mágicas como plantea Milley lo que plantea Milley es impracticable hablando directamente del candidato hay mucho miedo a la precarización laboral si el salario le está está perdiendo por paliza contra la inflación si Cristina te está diciendo que ahora sos asalariado formal e igual sos pobre y esto es lo nuevo eso no es precarización laboral si no te alcanza para la canasta básica ¿cómo se llama eso? no es una precarización laboral sin embargo pero de eso no hablan bueno por eso hablan de Milley y todo es Milley 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 es lo único con lo que se pone de acuerdo quizás nuestro error sea analizarlo como si fuesen gremialistas y la verdad los gremialistas trabajan a favor de los trabajadores no son gremialistas no es el acto del día del trabajo no es el acto de los sindicalistas es un acto político para intentar para seguir respaldando distintas áreas del gobierno esa CGT que encabeza Daer es la CGT que apoyó impulsó Alberto Fernández y que lo sostuvo en la primera parte de la pelea con Cristina y que cuando Alberto se les derrumbó se dio vuelta y empezó a negociar con más que con Cristina no hay una central que defienda a los trabajadores no hay una central gremial en Argentina hoy no lo hay no hay no sé cuántos acá la discusión es la caja sindical cuánta plata le pondea el gobierno nacional y como decía Cecilia al principio esto estaba absolutamente con Claudio Morón y el ministro de Trabajo y con Alberto todo fluía se frena eso cuando quieren negociar un poquito ahora que Alberto está desinflado van a ver a masa y no pueden decir que el ministro de la inflación del 120 el que está yendo a renegociar con el fondo va a ser el candidato ellos lo dicen en un acto porque los van a silbar hay quien escuchamos que directamente blanqueaba esto que en el mundo privado digamos ya comentan sin miedo es Andrés Rodríguez de UPCN uno de los gremios por cierto que más gente que más columnas aportó y porque muchos de los trabajadores les dieron a sueto para participar de este acto los trabajadores del Estado de UPCN fue uno de los que más gente llevó y es quien está por lo menos alzando la voz públicamente para decir nuestro candidato es masa mientras no es el mismo que dijo no podemos hacerle paro a este gobierno porque si hacemos paro lo último que vamos a ver es un paro porque después podemos dañarlo estoy siendo cuidadoso con las palabras lo que insinuó es que si empujamos se cae eso es lo que no lo dijo Rodríguez es uno de los que estuvo con masa y también estuvo protagonismo y vos lo habrás visto el gremio de Lingeri el apodado Mr. Cloro un hombre que siempre se siente y negocia con las autoridades de AISA se siente y habla con las autoridades Mr. Cloro Mr. Cloro a mí me parece si a esto le ponemos de nombre madurez sindical me parece bien tiene que ser una madurez es un eufemismo hay que estar con las hienas acá hay que estar con las hienas que se llama gordero lo que digo es están maduros los sindicalistas como yo dije si esto es madurez sindical lo queremos ver el 11 y el 12 de diciembre y los meses siguientes si es que cambia el clima había mucha gente van a hacer todos los paros que debieron haber hecho durante todo el último año y medio y no hicieron que se niegan a hacerlo por los acuerdos primero con Alberto después con Massa porque básicamente esto es evidente porque básicamente son peronistas no son gremialistas había mucha gente es que esos gremios manejan mucho dinero porque tienen cajas como decía Pablo que están garantizadas por el Estado Nacional obras sociales que están rotas quebradas pero que están sostenidas por el Poder Ejecutivo entonces habrá que ver estos gremios si querés le ponemos comillas cuando se sienten a negociar con el próximo gobierno porque van a tener que sentarse a hablar a mí me parece que tienen que pensar en la sustentabilidad de los modelos sindicales y para eso tienen que pensar que ya están compitiendo poder con los informales con los movimientos sociales y con otros líderes sociales fortísimos exactamente porque si no van a ser digamos reyes en territorios más chiquititos porque va a haber cada vez menos afiliados yo entiendo que hay muchos gremios que en determinado momento del ciclo económico tuvieron muchos más afiliados bueno el ciclo está medio agotado entonces cómo se puede hacer para acompañar un crecimiento de la economía está claro que este modelo así tiene que ser cambiado el modelo económico respecto al paro o esta idea de paro general lo que también comentan todos en la mesa ejecutiva de la CGT y un poco lo que hablamos estos días acá a partir de estos acuerdos de paz sociales si hay paros que sean sectoriales que cada gremio termine solucionando su cuestión no un paro general esto es por lo menos lo que se está barajando en la CGT estos días ¿qué diferencia hay entre un paro de UPCN por el hecho de que hoy UPCN no trabaja vos ¿qué diferencia hay? para los simbólicos para la gente que necesitaba que el Estado le ayudara hoy y tenía que ayudarle a esa gente que trabaja en UPCN ¿qué diferencia hay con un paro? ¿cómo está enojado hoy? está hoy Osvaldo pero fíjense miren esta foto por favor palco ahí está Hugo Moyano Pablo Moyano no fue ¿no es cierto? no estuvo ¿están peleados Hugo y Pablo? tienen visiones distintas claro ¿qué? los dos hicieron silencio yo lo dije más miración profunda a ver Manu que estuvo ahí no están no están alineados políticamente hoy es la manera de decirlo si Facundo con su padre con Hugo y tampoco tienen la mejor relación por lo menos en términos políticos Facundo y Pablo Pablo está muy cerca de Máximo y Hugo es un tipo más tradicional lo contábamos la marcha tribunales del cristinismo Pablo quería llevar a camioneros y no fue camioneros ¿por qué? porque Hugo le dijo de ninguna manera bien vamos a hacer una tanda gracias Manu tanda muy bien ¿saben qué vamos a hacer? a saludar a los vecinos están Nico Wignaski y Santi Fioriti del otro lado somos buenos nosotros somos buenos ya van a aparecer son tan buenos que están tardándose queremos saber si Fioriti está ¿qué querés saber? corbata o sigue con la remerita parece que hay camisa y no hay corbata no usa corbata levantemos una pequeña apuesta dale diga no, no usa ahí los tiene ahí está ahí está yo iba a votar por lo de rollo ahí los tiene se allanó la camisa Fioriti señores los escuchamos ¿cómo están? buenas noches ¿cómo va Diego? ¿estaban discutiendo del look? sí siempre en la jaula de la moda de la política muy bien sí, sí, sí porque acá el hombre del fashion es queremos ver las zapatillas de Fioriti ¿está de zapatillas? estábamos zapatillas sí estábamos zapatillas qué joven a ver, ¿se puede mostrar? no, no tan joven me gustaría tenés que moverte para allá levanta la pierna a ver, ¿lo produce? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? dale, dale, dale no, no, no papelanes no, chicos ¿qué canje pegaste? no, ¿sabes qué? no, no, no acá es yo soy el hombre tradicional lo único que están haciendo ustedes están destrozando la fantasía que tienen nuestros amigos y conocidos de que el periodismo es una actividad rica con eso están destrozando la fantasía no lo hagan sí consérvenla destrocémosla porque nos van a secuestrar y estará claro no tenemos un mago un mago paranoico por Dios no, bueno hay grandes fantasías bueno, escúchenme estamos hablando del acto de la CGT que quiere un poco hacer hace las veces de que tiene que reclamar pero es muy cuidadosa con Sergio Massa es Sergio Massa el arte de arrugar el arte de arrugar duro es el arte de arrugar duro es el arte de arrugar decía Jorge Asís bien Massa es el candidato les pregunto ustedes saben ustedes saben todo Massa será el candidato? Cristina quiere que Massa sea el candidato desde hace por lo menos seis meses ahora la gran pregunta es llega Massa con esa candidatura porque a ver el dólar no para de subir la inflación no para de subir este es el escenario que Massa no quería que Cristina no quería está muy lejos de ser el escenario que el gobierno y que Cristina en particular quería hace medio año podemos decir más o menos claro no se cumplió ninguna meta al contrario ni siquiera se cumplieron las profecías más optimistas o las más pesimistas te diría realmente los resultados de Massa no son los que él quería los que Cristina quería ahí voy a sentir a ver las profecías más pesimistas efectivamente no se cumplieron pero cuáles eran que se iban antes ¿no? Massa quiere ser candidato aunque lo escuchen decir lo contrario me permiten tengo algo para ustedes yo sé que ustedes van a tener a alguien un invitado que Cristina subió al ring por primera vez como nunca lo había hecho dijo ese de ojos claros que se parece al anterior que era pelado de ojos claros el pelífero sí el pelífero está el pelífero ahí a ver o sea digamos hola Diego ¿cómo estás? porque hoy va a Somos Grandes buenas noches Javier vas a Somos Grandes hoy a Somos Buenos Somos Buenos eso era el programa Diego Leuco o sea digamos te quedaste en Luzu TV que nos vendría bien o sea digamos captar esa audiencia ¿sabés que la audiencia que lo hacía Diego Leuco? son los que me votan a mí o sea digamos o sea digamos bien o sea digamos ¿cómo? bueno les pido que apuren porque mi tiempo vale oro por eso mis conferencias costizan tanto en el mercado internacional tiene que estar acá Javier veo que cambió la música sí la de León o sea digamos porque los zurdos de la Bersuite no quieren que pongase bien el estallido ¡ay! ¡qué revolucionarios! ¡comprados! ¡zurdos! ahí está bueno ¿qué expectativa tiene Javier para la entrevista con estos dos grandes periodistas? ¿cómo está Javier preparado? o sea digamos primero dejame agradecerle públicamente a Nico Wignaski por el coraje de invitarme porque sé que muchos falsos republicanos y productores progres que tienen su programa piden mi censura mediática no no son jamás o sea digamos acá hay pluralidad de voces democratización de la palabra ganó la libertad ¡viva la libertad carajo! y por favor no me interrumpas o sea digamos ah eso va a ser difícil ¿cómo va a ser? a ver veámoslas ¿cómo va a ser la entrevista? digamos las reglas ¿cómo va a ser esa entrevista? ¿qué se permite? ¿qué no se va a permitir? ¿cómo va a ser Fioriti para meter un bocado entre Millet y no hay reglas? le vamos a preguntar de todo Javier ya la aviso le vamos a preguntar de todo y preguntas muy incómodas y no se caliente me hagan la próxima o sea digamos la próxima me hagan esperar en un lugar mucho más lindo y no este rincón con este fondo verde de mierda típico croma que le quedó de la época del agujerito sin fin sí o sea digamos esto quedó del programa del zurdo de Julian White me hace despertar acá hubo un momento que usted había dicho no digo más zurdo el agujerito fiscal sin fin ustedes chicos ustedes cantan porque Millet ustedes conocen la ópera del gasto fiscal del déficit fiscal la ópera no sabemos que tuvo en su momento una banda de heavy metal pero y a gastar 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 y gastar y gastar y gastar y gastar esa es otra regla fiscal y si los ingresos ya no darán más entonces iremos al banco central y ahí cambiará vos eso será inflacionario eso será inflacionario y si no aflojamos el garzo entonces la crisis vendrá ahí está como dice Nacho Otero parece Axel Rose cambiando de voz bien ahí lo tiene ojo que la mitad de los derechos de autor de esa canción la tiene Diego Giacomini con el que Millet se peleó así que en cualquier momento le pasa lo mismo que con la regla ya tuviste que meter a la zurda de buflete bueno muchachos que tengan muy buen programa gracias y deslibérenlo a Javier que es una radio Javier que ya arrancamos ahí va adiós Javier adiós chau ¡Viva la libertad carajo! voy en un rapi ahora